Aplausos A darles energía con nuevos talentos Nos gustan mucho las alternancias Porque se le da frescura a las obras de no hacer siempre Con los mismos actores, la misma rutina Entonces, el que estén intercambiando actores y actrices En cada funciones Y que vengan a enriquecer los actores y actrices nuevas Para nosotros es muy importante Y esta noche en especial, bueno, tenemos de verdad El orgullo, el honor de presentar a un actor A un chico que lo conocimos en Teatro Ibanez Que también lo manejamos el año pasado En un show y bueno, vimos su talento Vimos como la gente respondía Y sobre todo algo que nos entusiasmó mucho Es su gran pasión y su gran cariño Y su decisión de yo quiero hacer esta obra Quiero hacer una obra de teatro Y el stand-up en el cual lo domina perfectamente Nos ha demostrado que también puede estar en una obra de teatro Alex Quiroz, vengan Y para esta noche tan importante para Alex Tenemos dos invitados de honor Dos invitados que nos demuestran Cómo ha cambiado el arte Y cómo está padrísimo que podamos Convivir el arte más antiguo Que es el teatro Y las nuevas innovaciones que tenemos aquí Para eso tenemos a... Ricardo Pérez Y a Javier Ibarech Mientras llegan Ve que el aspecto chiste en que Javier y yo estudiamos juntos Aunque Javier se vea bastante más joven que yo Orgullosamente de la obra Bienvenidos muchachos Adelante con sus palabras Con sus palabras para el festejado Bueno primero sí, efectivamente estudiamos juntos Y no te ves tan mayor todavía Y bueno, antes de pasar Por favor regalemos otro fuerte aplauso a Alex Quiroz Por favor Pues nada, quería felicitar también al elenco Todos de verdad Este fantástico trabajo en esta obra Que es muy divertida, muy frenética Muy ruidosa todo el tiempo Y que mantener el control del escenario Está muy cabrón Felicidades de verdad a todo el equipo Y mano, felicidades también por No solamente por el trabajo que haces acá Sino por como comediante Y como una persona que tiene presencia en redes Treparte a un escenario A una disciplina como lo es el teatro Y demostrar que se puede hacer Y que se puede hacer de calidad Creo que eso pues pone el nombre De cualquier creador de contenido Y de cualquier comediante en alto Saber que viniste del teatro Y que regreses aquí A hacer esta labor Como para dignificar digamos El trabajo de alguien que parecería Que nada más hace reír No, no está fácil Es bastante más complicado Entonces de verdad te felicito mano Muchas, muchas felicidades por tu chamba Gracias por invitarme esta atención Y fuerte gracias por favor Amigos de verdad Muchas gracias Por mi parte no me gustaría ser redundante Pero creo que es importante Que se los vuelva a decir yo también La obra está fantástica Hacen un gran equipo A todo el elenco Y el equipo en general Que está detrás Del poder hacerlo Muchas felicidades Creo que hablo por la mayoría Porque lo escuché Todos estuvimos aquí Muy a gusto Nos reímos Nos la pasamos muy bien Es un gran viernes Y en lo personal Con Alex Quiroz Que es muy mi amigo Tan lo conozco Que me tiene tan sorprendido Con la agenda que tiene Y todo el trabajo que tiene Que pueda meterle Todas las horas Y la seriedad En un compromiso Como es Unirte a una puesta en escena Como esta Entonces felicidades Por encontrar el tiempo Por hacerlo tan increíble Y por tener a compañeros Tan chingones Como los que tienes En esta obra Muchas felicidades a todos Ahora lo que corresponde Es que Alex Te dé unas palabras De cómo se siente Traes un micro Traes un micro Traes un micro Ah sí Pero sí Me quiero Me quiero en el doble No Yo a mí no me queda Nada más Que de las gracias O sea Agradezco por la oportunidad Obviamente a ti Y a todos ustedes Y sí le quiero agradecer Al elenco Que son unos rifados Que me recibieron Con los dos abiertos Desde el principio Muchos de ustedes Vinieron a ensayar Cuando ni siquiera les tocaba Los amo mucho Muchas gracias por eso A Isa que me estuvo ensayando Y me tiene una paciencia Increíble Te adoro Es increíble A Ivonne sí le quiero Dar las gracias Igual mi manager Que por ahí anda Que en enero le dije Oye quiero hacer teatro Y en febrero me dijo Bueno pues vas a Tok Tok Entonces Anda mierda Es directividad Entonces Nada Muchas gracias Boris obviamente Muchas muchas gracias Te quiero agradecer Porque A mí me pasó algo muy chistoso Cuando yo iba a ir aquí A Ciudad de México Para dedicarme al escenario Porque quería dedicarme Al teatro A la comedia Pues por Azares del destino Acabé viviendo En una casa abandonada Y esa casa estaba Junto al Teatro México El complejo Virginia Fábregas Y mi ventana Daba justamente A la salida de actores Y todos los fines de semana Acuerdo que yo veía Cómo salían y salían actores Y dije Un día voy a ser yo El que va a salir De una puerta de esas Y les quiero agradecer Porque pues gracias a ustedes Hoy estoy saliendo Por esa puerta Ahora vamos a darle Un pequeño presente A Alex De parte de la producción ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Bueno